La bulería como forma de vida y el ritmo de la sangre, penas vestidas de palmas a compás. En el barrio de Santiago de Jerez, la raíz es el sostén del presente y del futuro. Olor a laurel, a victoria del recuerdo, a moraito y al bó. Ausencias que no se olvidan, la familia, siempre la familia, los zambos. Vengo de la Gran Turquía, ahí yo venía, de la Gran Turquía. Vamos allá. Golanda traigo pañuelos, lo que es de España. Dice que no me puedes ver, tú decías que no me puedes ver. Si en la cara te ha salido, la cara te permite. ¡Ay, cómo te quiero! ¿No la sabes? Tú eres la causa de todo. ¡Ay, tú eres la causa de todo! ¡Ay, te quiero! ¡Ya no, no, no! ¡Te viene igual! ¡Te viene igual! ¡Toma, como rea! ¡Como te quiero, te quiero, te quiero! ¡Viva tu Pepe mío! ¡El tío de Sao. ¡Adiós! Me duele, me duele. Ay, cómo me duele. Que la boquita prima te decí. Ay, una y mil veces te lo he dicho yo. Ay, una y mil veces te lo he dicho yo. Que yo te quiero prima y que te quiero. A la gana de mi vida. Tu niño perdido tengo yo. Tu niño perdido. Tu niño perdido. Tu niño perdido. Y si yo que no me lo remediaba. Yo voy a comer. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡El sitio donde está away! ¡Gracias! ¡Al primer nombre yo a ti está away! 這麼 bien ¡Gracias!